y así se prepara todo nuestro equipo para esta gran final de embajadores un inter así que quédense para estar viendo un poco acerca de esto y seguimos preparándonos para todo lo que conlleva embajadores un inter y a ver jorge ven tantito por acá él ya hizo su vídeo por ahí lo van a estar viendo unos días después pero a ver cuéntanos cómo te sientes y de estar aquí con todos nosotros nervioso a ver cuéntanos tu experiencia estoy bastante nervioso porque es la primera vez que hago todo esto y si como que me cuesta un poquito de trabajo pero con toda la actitud y vamos a darle así la verdad lo hizo muy bien y recuerden estar votando por sus favoritos en nuestro instagram como arroba un inter y un bajo acuerdo seguimos en las grabaciones de embajadores un inter como pueden ver van allá los chicos ya un poco preparados ya más en ambiente ya unos ya resultaron un poco más obviamente los nervios existen pero lo están haciendo excelente así que síguenos acompañando a través de nuestras redes sociales en instagram como arroba un intervio bajo cuenta para que no se pierdan de lo que tenemos para ver y